El nombre de Gaspar Enayne Capulina ha quedado escrito con letras de oro en la historia del cine de comedia en México. Sus inicios como extra, su carrera musical con Los Trincas, su exitosísima mancuerna con Marco Antonio Campos Viruta, hasta su amarga y dolorosa separación y justo después un tumor en la cabeza que le provocó una relativa ceguera, son sólo parte de los capítulos de una entrañable historia que escribió el último de ellos hace apenas unos días, cuando el viernes 30 de septiembre de 2011, a los 85 años de edad, falleció, víctima de complicaciones derivadas de su hospitalización por una úlcera gástrica. A manera de despedida, para quien siempre será nuestro campeón del humorismo blanco, hemos recuperado una entrañable entrevista que le hicimos en abril del 2005, en la que don Gaspar se mostró abierto, bromista, nostálgico, muy emocionado, pero sobre todo muy agradecido con el público que lo convirtió en toda una leyenda de la comedia en nuestro país. Así pues, sin más preámbulo, este es nuestro homenaje a don Gaspar en Aine Capulina, para usted, su familia y sus miles de seguidores, sus historias engarzadas. Bienvenido. Gaspar en Aine Pérez, hijo de padre libanés y madre poblana, nació el 6 de enero de 1927 en Chignahuapán, Puebla, aunque a los tres años de edad, se trasladó a la Ciudad de México con sus padres y cuatro hermanos. Ahí fue donde, siendo apenas su niño, descubrió su vocación. Un padrino mío, Manuel Dondé, que trabajaba en las películas, era villano, era mi padrino. Entonces, él me llevó porque necesitaban un gordito para subirlo a un burro. Y en la película Rancho Chico, ahí me pusieron un bigotote, me subieron a un burro. Diez años tenía yo, me llevó mi mamá de la mano. Y ahí se me pegó la idea de querer ser artista, me gustó el ambiente. Gaspar empezó desde abajo, se inscribió a las filas de la primera asociación de actores en Reforma 90, que representó la primera academia de cine donde tuvo maestros destacados, como Celestino Gorostiza y Javier Villaurrutia, y donde ganó su primer premio como Mejor Actor Dramático Infantil. Y así hay un papel de un chamaco en la obra Madre Querida. Y lloraba y todo, porque yo era re bueno para llorar. Soy bueno para llorar, ¿quieren que les llore? Ahorita no. Reforma 90, éramos los extras que pedíamos trabajar en el cine. Uno de ellos, que no me lo van a creer, pero un señor que está ahorita, muy famoso, y que está en Cuba de presidente, se llama Fidel Castro, estaba de extra. Fidel Castro, Ruz, estaba de extra ahí en Reforma 90 conmigo. Pero el joven Gaspar descubrió que no solo tenía talento para actuar, sino también para la música. Así que a los 14 años se integró a un cuarteto llamado Los Excéntricos del Ritmo, donde tuvo como compañero al compositor Vicente Garrido. Y dos años después formó parte en el trío de Los Trincas con mucho éxito. Me gustamos y pegamos por una canción que yo fui el creador, aunque es una canción americana, Gurur Pecker, que es el Pájaro Loco, pero yo la canté con los muchachos, Pájaro Loco. Y fue durante esa época cuando Gaspar conoció a una jovencita llamada María Elena Frías, en la estación de radio XCB, donde planeaban lanzarla como cantante. El flechazo fue inmediato y fulminante. Y duramos casi tres años de novios, porque a mí sí me daban permiso en mi casa y a él no le daban permiso. Su papá, su papá no le daba permiso. Mi papá no quería que él se casara con María Elena porque... pues porque sus recursos económicos eran de cero para abajo. Y entonces le decía, ¿con qué la vas a mantener? Pero María Elena y Gaspar se casaron el 6 de enero de 1949, cuando el novio cumplía precisamente 22 años. Él continuó con su carrera como cantante con los trincas y pronto fue bautizado con el apodo que lo acompañaría por el resto de su vida. ¿Cómo surge el nombre de Capulina? Pero yo quiero la verdadera historia de verdad. No se puede. Me dio un ataque, no se puede. Tengo fama de ser el cómico blanco de la televisión. Así es. ¿Quieren? ¿Me pinto de blanco y les cuento el cuento? No. Un niño estaba haciendo de cuenta, lo voy a pintar, haciendo de cuenta que era su novia una perrita en la calle. A ver, ¿verdad? Usted quiso. Usted quiso. No más porque es su santo. De repente se asoma y ve unos zapatotes y voltea y... Y voltea. Un policía con un garrote y le dice... ¿Qué haces, niño? ¿Eso está en la perra? No. ¿Eso está en la calle? No. Entonces, muévete, Capulina. Ese cuento fue muy famoso hace muchos años. Muchos años. Yo bailaba tap. Ajá. Cantábamos... De repente yo me soltaba bailando tap. Y entonces uno de galería, porque antes había la galería. Sí. Me grita, muévete, Capulina. Y el cuento era famosísimo. Y aplaudió la gente y se reían. Y yo me quedé... No, me quedé trabado. Dije... Me confundió como perra. Yo me quise pelear con ese señor que me gritó, que me bautzó Capulina. Sí. ¿Qué haría yo ahora? ¿Qué haría yo ahora? Si encontrara yo al señor que me bautzó como Capulina. Yo creo que le... Con todo el respeto del Papa. Pediría yo y a Besitz también para hacerle un... Una escultura. Un estatua al que me gritó Capulina. Porque soy Capulina, porque gracias a Dios sí me conoce la gente. Capulina muy pronto alcanzaría la fama y el reconocimiento en el mundo de la comedia. Su carrera estaba a punto de dar un salto afortunado a partir de la desintegración de los trincas. Salió en busca de nuevas oportunidades de trabajo y fue entonces que el destino lo reunió con Marco Antonio Campos Viruta. En la XCW, donde hicieron juntos un programa y la química entre ambos comediantes llamó la atención de los productores, que los buscaron para participar en la emisión La Fortaleza. El éxito fue total. Pero fue el 26 de febrero de 1958, con el estreno de la cinta Se los chupó la bruja, que Viruta y Capulina iniciaron su carrera como dueto dentro de la cinematografía nacional. Y el 7 de agosto del mismo año, debutaron con créditos estelares en la película Los Legionarios, seguida de grandes éxitos como Angelitos del Trapecio, Dos Criados Malcriados, Un Para Todo Dar, Cascabelito y La Edad de Piedra. Aquí está mi tarjeta. Lo espero mañana por la mañana con sus padrinos. ¿Qué va a ser? ¿Boda o bautizo? Ya dijo que se trata de un duelo. No, hombre. ¿Quién se murió? ¿Puedo interpretar esas palabras como una cobarde negativa? De ninguna manera. Mi amigo se bate con usted. Tú no te metas. ¿Qué? ¿No eres macho? Sí soy macho, pero ¿qué necesidad hay de que el señor y yo? Salvar el olor. Sin embargo, esta gran mancuerna de la comedia en la época de oro del cine nacional no tenía tan buena química en la vida real. ¿Cómo se llevaban ustedes dos fuera de cámara? Bueno, bien. Lo que pasa, mi compadre era de carácter fuerte. Mi compadre a veces se enojaba, tenía carácter así y salía y me dejaba con mis cuates que eran los cuidadores de ahí del teatro y de todo. Yo siempre he sido muy amiguero con todos, pero él era un poco más serio. Gaspar sentía que Marco lo subestimaba. Y claro, en ese clima difícilmente podían solidificar una amistad independientemente de la característica de un dueto comercial. Ellos se llevaban muy bien. Las mujeres de ellos eran las enemigas, las que tenían conflictos. Dice que fueron las esposas. La primera esposa, la viruta, las que metieron ese gusanito de tú eres el superior. Que ahí la verdad los dos eran muy buenos. Cada uno aportaba lo que le correspondía, el serio y el cómico. En 1960 se estrenó la película Cómicos y Canciones, dirigida por Fernando Cortés y estelarizada por Viruta y Capulina. La cinta fue un éxito y el título de esta sirvió tres años después para darle nombre a un programa de televisión con la pareja de comediantes como anfitriones, acompañados de otros grandes que entonces empezaban junto con ellos. El escritor de cabecera del programa era un joven y talentoso guionista llamado Roberto Gómez Bolaños, quien años más tarde se convertiría en el famoso Chespirito. Y mientras Capulina crecía como artista en su casa, su familia también crecía. Gaspar y María Elena tuvieron dos hijos, Gaspar Antonio y María Elena, quienes siempre contaron con un padre estricto, pero muy amoroso. Me llevo muy bien con ellos. Mi hijo, posiblemente, yo le he estorbado mucho en su carrera, porque mi hijo es un gran actor. Muy buen actor, ¿eh? Lo han invitado a telenovelas y todo, y es un gran actor. Pero siempre le han achacado, el papá es hijo de Capulina. Entonces, tira a tu papá que te ayude. Pero yo lo agradezco mucho, el que me hayas enseñado a ser responsable, el que me hayas enseñado a tener alegría por las cosas, y por eso me dedico a lo que me dedico, porque lo he aprendido de ti. Muchas gracias, papá. Al regresar, Viruta y Capulina, luego de su gran éxito, se separan y pasan de ser compañeros de trabajo y compadres a enemigos. Seis años duró al aire el programa Cómicos y Canciones con Viruta y Capulina. La cancelación de la emisión en 1966 significó el inicio del fin de la pareja de comediantes que empezaron a tener una visión distinta de la comedia, distintos intereses y el ambiente de trabajo francamente insostenible. La gente pensó que la separación de Viruta y Capulina fue o por romance de alguna mujer, o por más dinero, o por plecha entre nosotros dos. Te voy a explicar y le voy a explicar al público. Lo que pasa es que anteriormente Viruta y Capulina trabajábamos muy a gusto para el idioma infantil. Era para la familia, porque era para la familia, pero los niños absorbieron bien el personaje y entonces nos dábamos de pastelazos, nos pegábamos, ¿me entiendes? Entonces nos hacíamos y la gente se reía. Entonces el señor, voy a mencionarlo también difunto en Pascan, el señor Riverol del Prado. El señor era el director de publicidad Darcy, que era el que nos había contratado a Viruta y Capulina. Se empezó a decirnos que por qué pastelazo, que no quería que ya se hiciera famoso eso, que por favor le bajáramos un poco, que no nos pegáramos. Y el rating empezó a bajar. Fue cuando vinieron a contratarme a mí para que trabajara yo en una película solo. Entonces fue cuando mi compadre me decía, bueno, pues tú ya estás, ya te quieren solo, pues qué va a pasar, empezamos a disgustar. Entonces fuimos a publicidad Darcy y nos dijeron, bueno, ¿quieren programas? Entonces vamos a darle un programa a Viruta, que es tan importante como Capulina. A cada uno le vamos a dar un programa aparte. Entonces los 13 programas de Viruta, creo que no llegaban a 13, sino a 9. Entonces le cancelaron su programa. Y el mío siguió, no voy a seguir con los mil pesitos, otros 13 programas más. A mí me van a dar los 10 mil pesos que le dan a Viruta y Capulina, a mí por 13 programas. Es más, no quiero 13 programas, quiero un año. Mira el negociante que estaba yo para usted, todo bueno, ¿verdad? Me dieron el año. Fue cuando mi compadre, pero digo, lógicamente, tiene toda la razón mi compadre, pues de que se enojó. El 28 de diciembre de 1967 se estrenó la última cinta donde actuaron juntos Viruta y Capulina. La lluvia se va a parar precisamente en ese momento. ¿Fue dolorosa para usted esta separación? Sí, sí, para mí realmente sí, sí me lastimó mucho. Me lastimó mucho y me lastimó más que él me dejara de hablar. Luego nos veíamos, por ejemplo, en la ANDA, en la Asociación de Soldatores, y él llegaba y se iba para otro lado y dije, bueno, ¿qué va a pasar? Yo quería hablarle. Operación Carambola fue la primer película que se estrenó de Capulina en solitario, a la que siguieron éxitos de taquilla como El Zángano, Santo contra Capulina y Capulina Corazón de León. Además, el actor grabó discos en solitario como El Circo de Capulina, que reportó un enorme éxito de ventas. Más adelante, el actor se asoció con producciones sacarías y comenzó a producir sus propias películas. Y en 1969 filmó El Hermano Capulina. A partir de ahí, el comediante desapareció de los escenarios cerca de dos años. Su siguiente película, El Nano, se estrenó hasta 1971. ¿La razón? El actor fue diagnosticado con un tumor en la hipófisis. A mí me gustaba mucho la carrera de coches. Yo corría mucho coches. Yo tuve un récord de 21 minutos en México-Cuernavaca. Pero una vez agarré un carro y veía que se me atravesaban los carros. Se veía y yo ya no podía. Dije, no, yo tengo un problema. Y me chillaba mucho este ojo. Entonces dije, pues voy a ver al oculista. Al quinto día me dice, sáquese una caricatura. Una radiografía. Una radiografía, cara y cráneo. La llevo con un doctor y me dice, ¿cuándo operamos? ¿Que qué? Capulina tenía un tumor dentro de la cabeza, dentro de su cerebro, que le estaba presionando los nervios ópticos. Y si se deja crecer, deja ciego al paciente y luego invade el cerebro. El tumor podía ser maligno. Los médicos del comediante, luego de considerar la radiación, decidieron operar a Gaspar, quien entonces tenía 43 años. La cirugía se llevó a cabo con aparente éxito, pero entonces el actor entró en una crisis que estuvo a punto de cobrarle la vida. Cuando ya me operaron, no sabía de mí nada. No sabía de mí nada. Yo quedé totalmente ciego porque me tocaron el plasma óptico. Dice, doctor, tiene mucha fiebre. Jaló, prendió la alarma del hospital ABC del inglés, y ahí fue donde me operé. El señor Enayne se ha puesto muy grave. Tiene una fiebre de 42 grados y tiene una presión arterial altísima y está inconsciente. Ya estaba despertando de la anestesia y se ha vuelto a poner inconsciente. Se me dice, señora, su esposo tiene otra vez, tenemos que abrirle otra vez el grano. ¿Por qué? Tiene un coágulo en la hipófesis. Llegaron médicos, yo tenía cinco médicos en cabecera. Y en el momento en que llegaba el anestesiólogo, se le paró el corazón a Capulina. Y se paró mi corazón. Parece canción, se paró mi corazón. No, 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 se paró mi corazón. Y entonces dijo el doctor Cárdenas, se me fue, se me fue. Tuvimos que darle maniobras de resucitación y lo llevamos así, con un respirador y dándole masaje cardíaco, lo llevamos a la sala de operaciones. A los tres minutos, pipip, pipip otra vez, y el doctor Verdura me abrió otra vez y me sacó el coágulo. Aquí. Fíjese nada más qué duro. A mí me dijo el doctor, once meses de recuperación, no haga usted nada. Bueno, al mes y medio me llaman por teléfono. ¿Qué haga yo programas de televisión? Por los rayos de cobalto, se me cayeron todas las patillas, se me cayó la ceja, se me caían un montón de cosas, el bigote, me tenían que poner postizos, postizos para trabajar. Al regresar, ¿cómo enfrentó Gaspar Enayne Capulina la noticia de la muerte de su compañero de años, Marco Antonio Campos Viruta, sin haber podido recuperar la posibilidad de reencontrarlo? Luego de haberse retirado temporalmente para atender su salud, Capulina regresó al cine con el éxito acostumbrado, como si el actor de comedia con sentido de los mexicanos nunca se hubiera ido. Títulos como El Metiche, El Bueno Para Nada, El Karate Casteca, Capulina contra los Monstruos y El Circo de Capulina fueron bien recibidos en la taquilla durante los años 70, una de las mejores épocas para el comediante, quien luego de un tiempo de separación de su compañero Viruta, recibió la noticia de que la esposa de este había fallecido. Entonces Capulina decidió hacer a un lado el orgullo y acercarse a su amigo. Entonces mi compadre, me da mucha pena platicar esto, pero lo hago y, compadre, perdóname, don usted, pero lo tengo que decir, agarró a mi mujer y la sacó, la aventó, la sacó de la capilla. Y delante de toda la gente. Y me decía, te me salió, así me hacía, te sales así, te sales así. Mucha gente de la que estaba ahí me conocía, porque yo conocía muchas amistades. Agarré las flores, las puse así, y las agarró, las aventó, y yo me salí. Bajó mi mujer al coche llorando, me dice, mira lo que me hizo Marco. A partir de ahí, evidentemente la relación entre Capulina y Viruta se canceló irremediablemente. Y el 19 de febrero de 1996, cuando Marco Antonio Campos, Viruta, murió víctima de una insuficiencia cardíaca, el gran ausente en el velorio fue Capulina. ¿Cómo recibió usted la noticia de la muerte de Viruta, muchos años después? Bueno, para mí, para mí fue muy dolorosa y le voy a explicar. Yo pensaba ir, pero desgraciadamente tenía yo un problema de ácido úrico. Ácido úrico, y no podía yo, pero ni caminar. Entonces fue cuando le hablé a Jacobo Saludovsky, y le dije, mira, por favor, del programa, discúlpame, no puedo, Jacobo. Y lo dijo, lo dijo Jacobo. Y se le censuró y se le comentó en una forma, verdad, sorpresiva y quizá un poco hiriente de que no había ido. Pero Capulina, pues, fue discreto. Que después, después oí a un sobrino de Viruta, a un sobrino de Viruta, lo oí por la televisión, por una entrevista que hicieron o por radio, no me acuerdo, que dijo, dice, a mí mi tío, mi tío me dijo, si en mi muerte viene Viruta, lo sacan a patadas. Capulina. Lo estoy diciendo en la televisión, eh, lo sacan a patadas. Dije, se me hace que eso lo oyó Dios, y me enfermó de mi ácido úrico, y no me dejó ir. En la historia del cine mexicano, Capulina alcanzó el éxito escribiendo su nombre dentro de la lista de los actores de comedia más exitosos de nuestro país. Y fue uno de los pocos que jamás despegó los pies de la tierra. Yo, de verdad, en realidad, yo nunca fui presumido. Tuve cuatro generaciones o tres generaciones. Los trincas éramos famosos. Viruta y Capulina, éramos famosos. Capulina. Gracias a Dios tuve, tuve mucho trabajo. Nunca le hice un feo a nadie. Bueno, a ustedes les va a ser un feo. Era el hombre más buena gente que pueda usted imaginarse. Casi todos los grandes actores, las grandes estrellas, son sumamente amables y caritativos. Lo querían mucho toda la gente del staff cinematográfico. Nosotros siempre aprendimos a quererlo. Estuvimos, te digo, trabajando con él en las horas de sol a veces porque en Acapulco y a veces en los jeeps abiertos que estábamos filmando, me acuerdo, pues nos pasábamos así. Te dabas unas quemadas terribles. Y sin embargo, siempre le ocurría una broma y es que nos traía entretenido. ¡Qué bonito, eh! ¡Qué bonito! ¡Ay, y eso que no me bañé! Siempre llegando tarde. Ya lo sabes, los ojos bien abiertos. Pero, ¿cómo voy a dormir con los ojos abiertos? Se te paga por vigilar, no por dormir. Por eso eres velador. Bueno, la noche se hizo para dormir, vaya. ¡Hey, un momento! ¡El reloj! ¡Ah, sí, el reloj! Un día se te va a olvidar la cabeza. No se me olvide. Cuando estaba en el circo le decíamos que era el doctor Corazón. Los trapecistas, las bailarinas, los cojineros, los barrenderos, los de taquillas, todos llegaban a contarle sus historias. Mi papá se preocupaba mucho porque ya tenían al niño malo, porque el otro se había peleado con la esposa. Ahí veía a uno las cabecitas de los niños en las sillas, nomás esperando lo que terminara de comer. Y nomás terminado de comer, hacía su platito para un lado. ¡Órale, muchachos, vénganse! Y les hace dibujos, les firma autógrafos. Nomás anda viendo a ver cómo los diviertes, cuenta chistoretes. Pero así es él. Me acuerdo que tenía una frase muy buena, que decía, tócame, tócame, chavito, soy de la de veras, soy de la de veras. Entonces llegaban, los chavitos, llegaban, ¿qué pasó? Tú les escapulías, sí, tócame, tócame, soy de la de veras. Yo recuerdo desde niño que lo veía ya en los teatros de revista, con mi madre trabajando, y siempre amable, siempre educado, siempre cariñoso, dedicado desde luego a los niños, se dedicó más a los niños que a los adultos. Su humor era muy inocente, pero muy gracioso. Yo creo que nadie pudo haberse ganado tan auténticamente el mote del campeón del humorismo blanco. De veras que lo practicó toda su vida, toda su vida. Ya no quiero hacer televisión, ya no quiero trabajar. Yo estoy tan feliz de todo lo que he hecho, he estado tan contento con mi familia, he estado tan feliz con mi mujer, con lo que he hecho, que gracias a Dios pasaron cosas muy difíciles en mi carrera, muy difíciles, pero tuve una administradora, que es mi mujer, y que esa mujer, gracias a Dios, ahorita puedo comer sin trabajar. Y le doy gracias a Dios, no soy millonario en lo que creas que yo, pero gracias a Dios para comer los frijolitos sí los tenemos. Y yo le agradezco mucho a mi mujer públicamente, te agradezco a ti, Mónica, al público, que es precioso ese público divino, pues no lo sé, puede ser, a lo mejor como los divertí, ¿verdad? Don Gaspar Enayne Capulina vivió los últimos años de su vida tranquilamente en Cuernavaca, Morelos, al lado de su mujer, su amiga incondicional y el amor de su vida, Doña María Elena. Durante más de 10 años se mantuvo alejado de la pantalla chica y grande y de los reflectores en general, siendo su última aparición en una telenovela en 1999. Aún así, su imagen se mantuvo siempre intacta en el corazón de todos aquellos a quienes nos hizo reír durante muchísimos años y que guardaremos para siempre el recuerdo de quien fue, es y siempre será nuestro campeón del humorismo blanco. Descanse en paz, Don Gaspar Enayne Pérez, nuestro entrañable Capulina. Yo soy Mónica Garza, les agradezco mucho habernos acompañado, nos vemos la próxima semana. ¿Cómo le gustaría que lo recordara la gente cuando usted ya no esté? Pues yo creo que como fui, nunca hice un mal a nadie, pues una gente, digo no, no, no hice nada que fuera malo, no hice, que me recuerde como soy, así porque realmente uno no tiene la vida comprada, ¿no? Yo no sé, no sé, pero, pero yo quisiera, cuando yo me muera, que Dios me lleve, quisiera morir como mi papá y como un hermano mío. ¿Cómo? Mi papá, este se durmió, hasta mañana y ya no despertó. Mi hermano también, ¿verdad, mi hija? Mi hermano Jorge, se durmió y ya no despertó. Dígate lo que se tiene en la suficiencia, el rejetapeón. Y así quisiera que le pasara a usted, dormir. No, no te gustaría eso también. Ay, claro. Pero te falta un chorro a ti, mi hija. Te falta un chorro. No, no, no. Pues ha sido un placer y un honor esta entrevista. No, 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 no. Crecemos cerca de ti.